Hola Facundo, me van a ser desde el periódico este de Análisis Puma. Preguntarte, ahora que también has jugado ya dentro de tu posición como guardiante y como interiador, ¿te sientes más cómodo en esta posición? ¿Cómo te has sentido? ¿Ha sido lo más destacado del equipo jugando o partiendo por el centro? Gracias. ¿Cómo estás Brian? Buenos días. Sí, sí, la verdad que me siento cómodo. Yo estaba acostumbrado también a jugar por fuera, que era lo que venía haciendo en mi último club. Pero sí, la verdad que me siento muy cómodo jugando por dentro y bueno, la verdad que hay que seguir con eso, ¿no? Hay que estar tranquilo, tampoco enloquecerse, pero sí, sí, la verdad que me siento cómodo. Saúl Torres, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días Facundo. Preguntarte, desde tu perspectiva, ¿a qué se debe que a Puma le esté costando trabajo los juegos como visitante? ¿Y qué le hace falta para revertir el funcionamiento o ese no tan grato funcionamiento para conseguir los resultados en plazas diferentes a la local? Buenos días Saúl, ¿cómo estás? Yo creo que no, que no nos está costando. A ver, contra Cholo hicimos un muy buen partido, que sí, obvio, tuvimos nuestras fallas. O sea, yo erré un gol abajo del arco, que son goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y sí, me hago responsable, tuvimos muchas chances de hacer goles y no lo logramos hacer. Yo creo que fuimos muy superior a Cholo. Después jugamos contra Querétaro y creo que también fuimos superior a Querétaro. Por el momento tuvimos nuestras chances también de goles y no pudimos culminar adentro. Ellos de dos contragolpes no hicieron dos goles. Yo creo que no estamos haciendo mal las cosas. No se nos están dando los últimos tramos en llegar al arco, que estamos fallando en eso capaz. Pero yo creo que no estamos jugando mal. José Iván Ruiz, por favor. Hola, ¿qué tal? La Junta, y Iván Ruiz de Babel, México. Ya pasando estos meses de evaluación, ¿ya te sientes adaptado al punto mexicano? ¿Ya te sientes que has tenido en algún momento ya el nivel para poder estar siendo titular y para poder estar en el centro de tus compañeros? ¿Ha sido difícil el adaptarse al punto mexicano? ¿Cómo estás, Iván? Buen día. Sí, sí, yo le dije de un primer momento que me había costado la adaptación. Porque sí, la verdad que se me hizo pesado el tema de la altura. También vengo de otro fútbol, muy diferente. Pero sí, yo creo que era lo que me faltaba tener minutos e ir adaptando media a poco. Y yo creo que hoy en día ya estoy adaptado y teniendo los minutos que yo quería. Daniel Sandoval, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Daniel Sandoval, de Carrad 6 Deportes. Con este tema de la contundencia, luego de la lesión de Joaquin Neno, con el tema también de la oportunidad a los canteranos, sobre todo a Manuel Montejano, ¿a ustedes les preocupa el tema de, a lo mejor en el último partido, no haber tenido esa contundencia, teniendo en cuenta que el torneo anterior fue una de las mejores ofensivas a fondo? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Sí, fue lo que dije en la pregunta pasada. No está costando ese último pase. Y yo creo que eso es fundamental. Porque los partidos se ganan con goles. Pero, a ver, Emanuel entró contra Mazatlán, su debut, y hizo un gol. Yo creo que sí, tiene que aprender cosas, como todo, ¿no? Porque todavía es un gurí. Pero estamos tranquilos, que estamos haciendo las cosas bien. Obvio que Juan Dineno aporta muchísimo en la ofensiva, porque ya lo demostró el campeonato pasado, que fue el máximo goleador de nosotros. Y la verdad que sí, por un lado lo extrañamos, pero también le tenemos la confianza a Emanuel, ¿no? Rodrigo Corona, por favor. Hola, buenos días. Juan Dino, Rodrigo Corona, la licencia de fe. Hablas de que te costó la adaptación a la altura del fútbol americano, pero aparte de eso, ¿qué más sientes que te ha costado? Lo máximo que te ha costado para adaptarte. Hablando del estilo de juego del fútbol americano. Gracias. Buenos días. Sí, sí, lo que más me costó fue el tema de la altura, ¿no? La verdad que llega un momento que yo digo que el primer ahogo en Uruguay no se siente tanto. Pero acá sí es como que te dura más y al ser un fútbol tan intenso de ida y vuelta, que la pelota no pase tanto por el medio, que sea ataque por ataque, eso te lleva a que no haya una tendencia de pelota, por así decirlo, de poder descansar, ¿entendés? Y más sumándole el tema a la altura, eso te hace pesar, pero ya por suerte hoy en día ya estamos adaptados. Blanca Ríos, por favor. ¿Qué tal, Facundo? Buenos días. Sobre el partido que viene para ustedes, Facundo, ¿se sienten favoritos ante un Atlas que no conoce la victoria desde septiembre del año pasado? Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? No, no, yo siempre digo que no hay que subestimar al rival, por más que, como vos decís, que venga de tres derrotas, yo creo que la liga mexicana es muy pareja en todo sentido, pero son partidos, claro que son partidos y hay que jugarlo, y el que menos se equivoca es el que va a perder. Nosotros estamos acostumbrados a salir a ganar todos los partidos, pero nunca subestimamos al rival. Oscar Flores, por favor. Gerardo Bobadilla, por favor. Orlando Castelán. Gracias. También buen día, para todos, buen día, Facundo. Orlando Castelán, Servicio Informativo Deportes. Hoy, en estas tres fechas, Pumas no ha jugado mal el último partido contra Querétaro, más allá de que no se les dio el resultado, pero se perdió un poquito ese fútbol, más allá de lo que estuvieron buscando. Hoy, en tu perspectiva, ¿qué tiene que mejorar este equipo universitario para el siguiente encuentro? ¿Qué es lo que tú has visualizado dentro del campo de Jorge? Digo, aquí tenemos que hacer esto y esto y esto para seguir por esa línea que les dio todo el torneo pasado. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, como lo dije hoy y comparto con vos, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando bien, pero sí, yo creo que nos falta ese último pase, que es el que te lleva, por así decirlo, de cara al arco, ¿no? Pero también las situaciones que generamos, el año pasado, por así decirlo, le pegabas con la oreja, pegaban el palo y entraba, te quedaba un rebote bajo el arco, era gol. Bueno, hoy no está pasando eso, hoy nos queda ahí, como la que te digo yo, la que fallé con Cholo, me quedaba bajo el arco, le pegué, le erré, y son cosas que los partidos se ganan con goles. Y hay veces que jugando bien no alcanza, pero yo creo que es eso. Pero nosotros estamos confiados de que estamos haciendo las cosas bien. Sebastián García, por favor. Buen día, Facundo. Sebastián García, del periódico El Universal. Hoy, en la última semana, ha habido un brote de coronavirus en la Liga MX, algunos casos de indisciplina, como el Hermoso, Cabezita Rodríguez. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación? ¿Y qué tantas responsabilidades de la Liga MX, de los tipos, o de ustedes como jugadores? Gracias. Buen día, Sebastián. No, de eso prefiero no opinar. Eso se encarga la Liga y los clubes. Nada más que hay que cuidarse. Si no nos cuidamos entre nosotros, va a ser difícil. Pero yo de eso prefiero no opinar. Edgar Jiménez, por favor. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día. Ya hablabas un poco de la falta de confidencia que ha tenido en los últimos encuentros. ¿Cómo más qué ha sido lo que le ha hecho falta para terminar de redondear los partidos? En este sentido, parece que nada más falta una firma para que Gabriel Torres se convierta en delantero universitario. ¿Qué te parece la incorporación de un jugador en el ataque que seguramente llegará a sumar y aportarle a este equipo? Buen día, Edgar. ¿Cómo estás? No, sinceramente no conozco mucho, pero sí, sé que es un jugador muy experimentado. Te digo así por arriba, sé que juega de centro delantero, pero cuando venga lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque va a ser uno más de la familia y bueno, esperando que aporte siempre lo positivo tanto del juego como persona. Julio Ibáñez, por favor. Hola, Ramón, un fuerte abrazo a Julio Ibáñez de TUDN. Preguntarte sobre el mismo tema de Gabriel Torres. Tú ya experimentaste lo que es llegar a la Liga Mexicana con el torneo avanzado. Carlos, ¿cómo crees o qué tan fácil será la adaptación del panameño de 32 años llegando a la Liga ya comenzada? Buenos días. No, eso es muy relativo a cada jugador. Eso no, sinceramente no sé decírtelo. Yo te digo de mi parte lo que yo sentí. No sé lo que vaya a sentir él porque, como te digo, es muy diferente en cada jugador. Fernando Villa, por favor. ¿Qué tal, Pacundo? Buenos días, Fernando Villa de ESPN Digital. Preguntarte acerca de cómo se sintió el grupo después de lo que sucedió con Alan Mosos. El jugador habló con ustedes porque incluso Andrés Lidini nos comentaba que Mosos personalmente habló con él y le explicó la situación. Tú me dices que son una familia y eso se nota. De hecho, preguntarte a ustedes cómo se sintieron, si tuvieron la oportunidad de hablar con él y qué le dicen para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Buenos días, ¿cómo estás? No, como dije en la pregunta pasada, no me gusta meterme en esos asuntos. Eso es un tema del grupo y queda dentro del grupo. Dos últimas preguntas. Oscar Flores. Buenos días, Pacundo. Nada más aquí solicitándote tu apoyo. En cuestiones de lo que nosotros hemos visto en la cancha está cambiando el esquema. Tú estás jugando un poco más atrás, pero como jugaba realmente en lo que estudia Uruguay. ¿Te sientes más cómodo en esa posición? Gracias. Buenos días. Sí, sí, me lo preguntaron hoy en la pregunta pasada. Yo juego por... He jugado por las dos posiciones, tanto por fuera como por dentro, pero sí, yo me siento más cómodo por dentro. Última pregunta. Gerardo Bobadilla, por favor. Hola, Pacundo, ¿cómo estás? Está el grupo ante las expectativas que se generaron en el programa anterior, los resultados que se obtuvieron. ¿Lo ves que está encaminado para que emisione a la prisión? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Es como te digo, no se nos han dado los resultados que queremos, pero sí, venimos haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día.